Águilas versus Pachuca. No te pierdas la pasión del fútbol solo aquí. Por Fox. Presentamos a un honorable superhéroe. ¿Y ahora quién podrá defenderme? Experto en el idioma japonés. ¿Te gusta la lengua japonesa? Pero sin cebolla, por favor. Y maestro en artes marciales. El show del Chapulín. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Por la red. Na que ver. My Little Pony. Ya está de vuelta en la guarida secreta. Continúa en Discovery Kids. My Little Pony. Creamos un Guayaquil más lindo. Municipalidad de Guayaquil. Esperamos mucho tiempo para este encuentro. Esperamos mucho tiempo para este encuentro. Y está bueno que sepan con qué se van a encontrar. Se van a encontrar con un país que no duerme por este sueño. Con un chico que dejó a su familia para crecer y poder jugar este mundial. Con un tipo que está frente a la última oportunidad de su vida. Y lo sabe. Se van a encontrar con el volante más rápido del planeta. Con aquello que tanto conocen. Se van a encontrar con un pueblo que inventó algo mejor que el fútbol. El amor al fútbol. Ven y disfruta el nuevo sabor de la pizza hawaiana. Todo el sabor de la pizza en Pizza Hut. Tu activa like de siempre. Ahora se llama Activa Cero. Ricos sabores a frutas y el único con Acio Regularis. Disfruta del máximo sabor. Disfruta desde cero. Prueba el nuevo sabor a mango. Desde las colinas de la comarca. Hasta lo más profundo de la ciudad de Trasgos. Cruzando el lúgubre bosque negro. Hasta la sombra de la montaña solitaria. Vive la aventura. Como nunca antes. Lego el Hobbit. Tienes que sentirlo. Porque las noticias no esperan. Porque el mundo está en constante movimiento. Y porque queremos que estés 100% informado. BTR lleva hasta tu hogar. El canal de noticias que revolucionará las noticias. A partir del 4 de diciembre. CNN Chile. Está pasando. Lo estás viendo. Una empresa CNN BTR. BTR. Lo que nos gusta de la vida. Pato Obregón. Locución comercial. Ecuador Latinoamérica. 099-260-2252. Gracias por ver el video.